hola qué tal cómo estáis bienvenidos a la perestrónica ya es muy barato puntocom volvemos con otro sorteo acabamos de salir de uno y volvemos con otro además un nuevo smartphone vamos a sortear el logo que el k6000 plus parece que no suena demasiado bien pero os digo que es una auténtica joya 5,5 pulgadas android 7 4 gb de memoria ram y 64 gb del almacenamiento interno si queréis saber más sobre este terminal aquí arriba os dejo una tarjeta con la review que le hicimos hace no mucho en la perestrónica y cómo podéis haceros con este fantástico o kit el k6000 plus de una manera muy sencilla participando en nuestro sorteo a través de la plataforma rafel copter en primer lugar os dejo un link de acceso al sorteo en la descripción una vez que hayáis accedido tendréis que lograr es con vuestra cuenta de facebook o con vuestro email y realizar unas sencillas muy sencillas y rápidas tareas con vuestras redes sociales cuantas más hagáis más puntos tendréis y más opciones de ser los ganadores de este o kit el k6000 plus aquí abajo os dejo el plazo de finalizando el sorteo hora española y ya sólo me resta desearos muchísima suerte porque me queda claro que este smartphone va a ser para ti a participar todos como locos hasta pronto amigos